Y en la aventura de hoy vamos a visitar el museo folclórico de Masaya También vamos a ver el rincón de la entidad de, o sea, los wisotes Y visitaremos el mercado municipal donde venden de todo Y también visitaremos el mercado artesana Quédate con nosotros ¡Hola aventureros! El día de hoy nos encontramos en Granada, Nicaragua Hoy vamos a ir a recorrer el mercado de Nicaragua Uno de los mercados más famosos aquí en Granada El mercado artesanal en el cual todos los turistas van Hoy te vamos a mostrar cuál es la diferencia de precio y cómo se ve en cada uno Ya que Nicaragua no es como lo pintan Acompáñanos en esta aventura y mira lo hermoso e interesante que es Nicaragua Y antes de empezar nuestra aventura, lo primero que hicimos fue a tomarnos un buen desayuno con el sabor nicaragüense Para poder tener energía y recorrer toda la ciudad Ya que como dice el dicho Panza llena, corazón contento ¡Suscríbete! 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 Y antes de iniciar el recorrido hacia el mercado artesanal Decidimos ir a visitar uno de los supermercados Para proveernos de algunos productos que nos estaban haciendo falta Pero también aprovechar para conocer acerca de los productos de Nicaragua Vimos algunas cosas muy similares a las nuestras Pero por supuesto que con marcas diferentes Así que empezamos a llevar algunas cositas para poder probarlas también Y degustar de los productos nicaragüenses 100% recomendados ya que están muy buenos Muchas, muchas cosas diferentes a las nuestras Pero de verdad que con buen sabor Y también tenemos que recordar Que Nicaragua es el sexto país más barato del mundo para los turistas Según un portal de los Estados Unidos Además, sugieren que entre diciembre y febrero Son los mejores meses para viajar a este fantástico país Así que ve ahorrando para que venga y disfrute de la belleza de Nicaragua Y ya estamos listos para ir para dirigirnos hacia el mercado municipal En este lugar vas a encontrar todo tipo de objeto y artículo que tú necesites Es uno de los mercados más grandes que hay en Masaya Y si tú llegaste hasta aquí Está premiado para que te suscribas y compartas el video con tus amigos Nosotros nos dirigimos a pie hacia el mercado Ya que Nicaragua es un lugar seguro No es tan peligroso como la persona dice Aquí podemos ver la persona caminando Y nosotros nos dirigimos hacia ese lugar A ver qué tipo de cosas venden Y para mostrarle a ustedes Para su próxima aventura en Masaya En la calle vas a encontrar todo tipo de ropa, zapatos, técnicos de celulares Y muchas personas vendiendo su producto en la calle Así que si te gusta alguno de estos Aprovecha y cómprale Que ellos te lo van a agradecer de todo corazón Y si no, no hay ningún problema Las personas de Nicaragua viven contentos con mucho o con poco Eso sí, vas a encontrar todo lo que necesitas y mucho más También vas a encontrar artículos hechos a mano Y también vas a encontrar artículos industriales Ya nos encontramos nada más y nada menos Que en el famoso mercado municipal Donde podrás llevarte de todo y al mejor precio Este mercado está abierto a todo público También tenemos que recordar que esta es una fuente de trabajo Para muchos nicaragüenses Que se levantan cada mañana a buscar el pan de cada día El mercado municipal de Masaya es un gran lugar para venir a experimentar la forma de vida local El mercado es un lugar muy popular para los lugareños que compren Y también hay una importante estación de autobuses junto al mercado El mercado está lleno de diferentes vendedores que venden comidas y productos de fabricación local Puede conseguir prácticamente cualquier cosa que pueda desear allí El lugar tiene mucha energía y es un lugar divertido para mirar a los alrededores Este mercado es llamado de diferente manera Por diferentes personas Como el mercado principal Y de manera confusa Algunas personas se refieren a él como el mercado antiguo Y otras personas se refieren a él como el mercado nuevo Así que tengan eso en cuenta Cuando intenten ubicarse en este maravilloso lugar El mercado de artesanías en Masaya Masaya es un interesante sitio para conseguir recuerdos artesanales nicaragüenses Y disfrutar de espectáculos folclóricos Es un escenario amistoso con muchos pequeños locales llenos coloridos de recuerdos Que no son muy diferentes entre un sitio y otro Pero si ofrecen suficiente variedad Y podrá encontrar algo para usted o para los que se quedaron en casa En el entorno los antiguos muros restaurados de la época neocolonial Dan un toque especial a este lugar Acá se encuentran artesanías de la zona de Masaya Pero también de diferentes partes del país Objetos decorativos de barro Madera Marmolina O diferentes telas Juguetes y accesorios utilitarios Así como amarras y ropa de manta Algodón Que están disponibles todos los días Hay algunos kioscos Cafeterías Un bar y un restaurante Donde se puede encontrar bebidas Y comida a la carta O bocadillos Así que no se pierda de visitar este maravilloso lugar Le aseguro que usted va a querer traerse absolutamente todo Veremos una cosa Entre otra Preguntaremos precios Y veremos muchas cosas de las que este bello mercado nos está ofreciendo Al final usted es quien decide Pero le recomendamos que si usted visita este lugar Pueda llevar buen dinero Para que pueda traer muchísimas cosas bellas De lo que este país nos ofrece Y también te recuerdo que apoyen los artesanos Pómpale un producto No muy grande o muy pequeño Ahí vas a encontrar de cualquier estilo Y de muchos precios Recuerda apoyar los artesanos Ya que ellos lo hacen con mucho amor y cariño Para cada uno de nosotros Nos vemos WWII Y de los profesores Y de los profesores Que nos dejo y una parte interesante que hay en el mercado artesanal es el museo del folklore si tú llegas al mercado artesanal o no te olvides de pasar por este maravilloso lugar aquí podrás encontrar la cultura y la tradición y también mitos y leyendas de nicaragua la idea del museo también fue financiada por españa nacida en los años 80 cuando emmanuel silva y su esposa maría auxiliadora se interesaron por el rescate de la tradición cultura de masaya este museo cuenta con la exposición de marimba atabales guitarra maraca traje folclórico máscara sombrero utilería de nuestro baile además incluye exposiciones de pintura artesanía y juguete tradicional todo el museo fue reconstruido con la fuerza del pueblo que vence participando en los artistas y artesanos locales quienes contribuyeron con entusiasmo a su reapertura y 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 El padre sin cabeza, la llorona, la muerte quirina, el diablito rojo, la viuda negra, el cadejo y entre otros personajes reconocidos de los mitos nicaragüenses. Aquí usted los puede encontrar en el Museo del Folclor. Detrás de ellos hay una historia muy grande. Estos conocidos también como las leyendas urbanas en diferentes países, diferentes disfraces o máscaras de espantos que a más de algún visitante puede ponerle los pelitos de punta. Pero esto es solamente aguisotes nicaragüenses. Así que usted puede aprender más de la historia con esta chica que usted va a encontrar aquí en el Museo del Folclor. Que lo puede orientar para que usted pueda conocer un poquito más de la cultura nicaragüense. De verdad que cada persona que visita este lugar se queda maravillado de tanta historia, de tanta cultura y de tantas novedades que este país ofrece. Así que si usted está visitando la tierra nicaragüense, dése una vueltica por el Museo del Folclor y así puede irse con más conocimiento de lo que es la cultura nicaragüense. Y se hace los sombreros. en este maravilloso lugar podrá conocer el folclore la tradición y la cultura nicaragüense podrá encontrar carritos de madera y todos los juguetes que se usaban antes elaborado por artesanos nicaragüenses y aquí finalizamos con el rincón de las entidades si tú no te has suscrito a este canal yo te invito para que te suscribas y comparte el vídeo con tus amigos y familiares porque esta aventura ha llegado hasta el final aventureros y aventureras no olviden compartir este vídeo con más personas con sus amigos y familiares y en sus redes sociales para que ellos también puedan vivir la aventura aún desde su casa nos vemos en la próxima aventura hasta luego